3.000 millones de regalías serán destinados para la implementación del plan decenal que se enfocará en el mejoramiento de vivienda para la población afro e indígena. Con una inversión por más de 7.000 millones, se ejecutarán planes y programas para más de 24.000 indígenas orientados a la protección y atención a las comunidades nativas del Valle del Cauca. ¡Suscríbete al canal!